Todo el mundo, hi, hi, todo el mundo, yay, yay Con esta oportunidad no vamos a fanfarronear Se están alineando estrellas para tu sueño realizar Lacidos con mucha fuerza que el corazón realizará ¿Quién emérito la fiesta? Pues nadie lo va a superar La incomodidad te hará sentir mal No te preocupes por los demás Pues los problemas y esos milagros Disfrutaremos hoy todos juntos Con mis ojos bloqueo esas manos Y nace en mí un poder, un nuevo poder Quiero saber cómo consigo volar más alto que nunca Puedo hacerlo Te llevaré a un nuevo lugar Que no habrás visto jamás Alia, vamos a cantar Alia, todas las chicas Alia, vamos a cantar Alia, hi, hi Alia, vamos a cantar Alia, vamos a cantar Todo está bien Este es un nuevo sueño que ahora hay que realizar Y mañana ya cansados podremos ir a descansar Uniremos nuestros sueños en un mundo de libertad Cuando veo tu sonrisa me empieza todo a palpitar Cuando cantamos juntos esta canción Cada día, hora tras hora Las escenas que vemos ahora a diario Ahora empiezan a deshacerse Oigo tu voz y yo me enamoro Saltando por amor Todo por amor Puedes contar conmigo y nadie más Para estos problemas Yo te ayudo Esa diosa define el futuro Esa diosa define el futuro Donde tú y yo estamos juntos Alia, vamos a cantar Alia, todas las chicas Alia, vamos a cantar Alia, hi, hi Alia, vamos a cantar Alia, todos los chicos Alia, vamos a cantar ¡Todo está bien! ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Yay! ¡No! 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 ¡Oh! 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 Alía vamos a cantar. Alía a todas las Chicas. Al y a vamos a cantar, al y a hi hi Al y a vamos a cantar, al y a todos los chicos Al y a vamos a cantar, todo está bien Un, dos, tres, ya Todo está bien